Nicasio Hernández, puestero que está en la estancia El Badajo El que luchó desde abajo por ser honesto y sincero Reconocido campero parlazo como mandado Una noticia le han dado que lo ha hecho pensar distinto Su hijo mayor el Jacinto quiere estudiar de abogado La pucha que sacudón, virgen santa quien diría Recibió tanta alegría que se llena de emoción Habla con el corazón sintió su orgullo tocar Como no lo voy a ayudar aunque la carrera es larga Yo he de llevar esa carga pero mi hijo va a estudiar Rosaura su compañera que muy atenta lo escucha También se une a la lucha surce y teje para afuera Como es buena cocinera prepara almuerzo y merienda Y pa' que Jacinto entienda de que hay que cuidar los gastos Hoy le ha llenado un canasto pa' mandarle una encomienda Los años fueron pasando cumpliendo su itinerario Jacinto Universitario en La Plata está estudiando Los ahorros fue gastando en lápiz, libros, planilla Comida, pensión, cartilla y el padre va a negociar El recao de dominguear la madrina y la tropilla El recao de dominguear se lo vendió al mayordomo Que está en la estancia el palomo y le gusta desfilar Pero no le va a aflojar, es pa'l trabajo constante Mientras piensa cada instante, mientras macetea algún cuero Qué orgullo para un puestero tener un hijo estudiante Uno a uno los tostados y a poco fue negociando Algunos los fue cambiando por tacho y los ha cargado El cencerro está callado, ya no suena para nada Su música está callada, no sale a alegrar distancia Porque le vendió a la estancia la yegua pa' la manada Quedó en la fotografía los tostados y la azuleja Y en la foto se refleja lo que pasó en esos días Pero hay machaza alegría porque en el puesto han colgado Un diploma que ha llegado escrito con letras grandes Que dice Jacinto Hernández, recibido de abogado En un rincón del potrero ya por los años vencido De oreja y labios caídos se está muriendo un overo Ya tiene azulejo el cuero por lo avanzado de su edad Aunque allá en su mocedad fue muy útil y muy manso Anda buscando un descanso pa' toda la eternidad En un tostado redomón, el hijo de Juan Cirilo Al tranco manso y tranquilo viene llegando al rincón Aunque el tostado correntón de lejos viene orejeando Se queda parado mirando por saber lo que allí pasa Solo ve uno de su raza que está en el suelo boqueando Se desmontó del tostado Y al verlo flaco y sumido Se arrimó sin hacer ruido y se le paró a un costado Tal vez cuenta si habrá dado el pingo en ese segundo Pegó un resuello profundo pa' si conociera al dueño Y se fue como en un sueño a tranquear al otro mundo A él le brotó una emoción y pensó con entereza Hoy se cumplió la promesa que me había hecho el patrón Lo enterró en ese rincón del cielo, cayó una gota El chingolo dio la nota en la mañana campera Murió el día en la bandera pa' sentirse más patriota Y al pasar por el rincón de la estancia a la blanqueada Hay una cruz alambrada que me llena de emoción Pienso en el mensual gauchón, el que escribió en el letrero Acá descansa el overo que domó Fermín Videla El que me llevó a la escuela casi seis años entero En la vereda sentado En las puertas de un asilo Está el viejito Cirilo por sus hijos olvidados La tristeza le ha ganado ni quiera asomarse afuera Al morir su compañera y al abundar la imprudencia Sus hijos querían la herencia Y su rancho fue tapera Lo llevaron engañado Aunque él algo sospechaba Pa' sus adentros pensaba pa' dónde iré jubilado Pero salió resignado Echó una larga mirada En la quinta y la majada Se bañó hasta la puerta que estaba junto al camino Y ahí queda el perro parado Viendo que al faltar la madre Sus hijos llevan a un padre Hacia un asilo engañado Él se queda abandonado Y por lo que él intuía Justamente al otro día Aunque esto parezca un sueño Apareció un nuevo dueño En el rancho en el rancho en que él vivía Él no quiso otro patrón Prefirió ser vagabundo Y se largó un nuevo mundo sin que le falte razón Fue triste aquella ocasión Quizás lo empujó el destino Supo contar a un vecino Que solía cortarle el sueño Al fregonar por su dueño Aullando por los caminos Del pago se fue alejando Se mete en una ciudad Dejó atrás la soledad que lo venía maltratando Seguro Dios lo iba guiando Parlao del que él se acordaba Y una mañana en que estaba sentado al sol don Cirilo Ve que parlao del asilo Un corbata se acercaba Se le escapa un lagrimón Que le moja la mejilla Y al ir dejando la silla Temblaba en el arrancón Abarrotado de emoción corbata Corbata le pegó el grito Se queda el perro quietito Oye que lo están nombrando Cuando ve que va chuequeando Cuando ve que va chuequeando Parlado de él un viejito Con las dos rodillas en tierra Abraza el perro el abuelo Y suelta un beso pa'l cielo Con cosas que adentro encierra A su creencia se aferra Sabe que Dios va a escuchar Que no deje de rezar Su compañera le dijo Y que un sopapo de un hijo Hay que saber perdonar Ejemplo el que vino a dar El perro con su cariño Que hasta lloró como un niño Que pregona pa' mamar El que no quiso dejar Que lo mande otro patrón Vagabundió con razón Hasta encontrarlo a Cirilo Y vive dentro el asilo Por tener buen corazón Hay un cencerro colgado En el alero del rancho Con tres tajos a lo ancho Y un costado medio quemado Eso atestigua el pasado Que trataré de contarlo Su dueño sin más pensarlo Después de lo sucedido Con un gancho ha decidido En el alero colgarlo Tenía una madrina mora Más seguidora que un perro Y el tintinear del cencerro Se escuchaba a toda hora A esa música sonora La seguían dientuviano Todo lidiado por sus manos De la estancia a los cerrillos Y de lunar un rosillo Codiciado por los paisanos En una mañana fría Se disponía a recorrer Los pingos no podía ver Y al cencerro no lo oía Algo malo presentía Algo malo presentía La pucha que habrá pasado Dejó el juncal a un costado Su garganta ganó un nudo Encontró un cencerro mudo Por diez tobianos rodeado Un rayo le había matado La madrina la atropilla Y eso no es cosa sencilla Para el que en el campo se ha criado Le desprendió con cuidado El botón al navarrero Y como todo campero Se volvió el puesto silbando Con los tobianos arriando Y al cencerro abajo el cuero En luces malas no quiero Ni pensar ni en brujería Solo sé que de ese día Vive colgado al alero Pero debo ser sincero Que sus famas se acrecientan Todo el que pasa comenta Que tintinea sin dar tregua Como llamando a la yegua En los días que hay tormenta Fue don Rosendo Lugones El que me contó esta historia Que da vuelta como honoria En rancho puesto y galpones Se comenta en los fogones Y en reunión del paisanaje Y aquel que pasa de viaje A ese lugar atesora Por el cencerro en la mora Se conoce ese paraje Que orgullo fue ser puestero Mensual del campo argentino Pues me deparó el destino Ser parte de los potereros Pero hoy por mis compañeros Quiero redoblar la apuesta Hoy no sé cuánto me resta Para andar con mi guitarra Y un dolor que me desgarra Me invitó pa' una protesta Cuando hablan los gobernantes Cuando hablan los gobernantes De sojero y gente rica Yo no sé por qué no explican De este digno laburante Porque ellos siguen como antes Cobran lo mismo lo sé No le interesa tal vez A un diario y no lo destaca Hombre que cuida mil vacas Y cobra tres mil por mes Sale cuando el sol se asoma Es domador y es jinete El que nunca hizo un piquete Hacer fuego o quemar goma No abandona ni por broma En tiempo de parición El hada hizo razón Parterió sin sobresalto Y si el porcentaje es alto El mérito es del patrón No le quedó la tropilla Porque se podía sembrar Así pudieron arar El cuncalina gramilla Le quedan dos pa' su silla Y aunque está triste por cierto Todo su sentir no ha muerto Aunque está cumpliendo un ciclo No lo veo en un patriciclo Enlazando a campo abierto Cuando hable algún presidente Que aclare le pido y quiero Que me lo nombre al puestero Que existe y también es gente Tome medidas urgente Y a pesar de su nobleza A muy pocos le interesa Porque su voto es muy chico Y vive rodeado de ricos Pa' morir en la pobreza Ya sea, 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 sea La fría de ricos No lo veo en el patriciclo No lo veo en mi No lo veo en la pobreza Y me lo veo en la pobreza En laια en la pobreza No lo veo en la pobreza Verde el per pricing Una tarde conversando mi amigo con otro amigo Vino a saber de la historia que ahora les contaré Porque al pasar una joven y una nena de la mano El otro dijo es tu nieta Y él dijo no puede ser Él se quedó en la vereda mirando que se alejaba Un poquito de su carne según la conversación Después continuó el amigo en la hija de tu hijo Y él sintió tremenda angustia prendida del corazón A la noche llamó al hijo y lo sentó frente a frente Y le hizo la pregunta apurada y de rigor Pero el joven consternado le dijo que sea su viejo Que fue una noche de sueño De ternura y de pasión Pero ahora como hago para conseguir mi nieta Para que entienda esa madre que me guardará rencor Si yo lo que quiero es darle simplemente una caricia Gritarle que no sabía y que me muero de amor Oh, 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 oh Pero encontró un seis de enero, el motivo para verla Con dos amigos aliados, el sueño se concretó Disfrazado de rey mago y repartiendo regalos Fue así que llegó a su puerta Y allí la historia cambió, respondiendo a sus llamados Salió la niña a la puerta, al ver que era un rey mago La niña se emocionó, pero él le entregó el regalo Y al levantarla en sus brazos, bajó el disfraz tan alegre Aquel abuelo lloró, la madre en ese momento Entendió lo sucedido, y aceptando aquel gesto También ella se alegró, el rey mago ya no es mago El disfraz quedó de lado, y la niña estremecida A su abuelo lo abrazó Hoy se lo ve por las tardes, tomaditos de la mano Por la placita del pueblo, los dos juntos caminar Hay un disfraz de rey mago, que don Ruiz dejó colgado El día que encontró a su nieta, allá en General Alvear Hay un disfraz de rey mago, que don Ruiz dejó colgado El día que encontró a su nieta, allá en General Alvear Doce años que está domando en los campos de Cisneros Donde hay manadas de overos en campos grandes pateando Y diez que andan jineteando meta, garrón y garrón Y por tener condición cada vez que se le sienta Con orgullo representa a la estancia y al patrón Por ser un pata pesada, con muchos premios sacados Hoy es jinete invitado en distinta jineteada Su fama muy respetada por correcto y buen señor Y cuando el animador nombra a Faustino Cardoso El patrón dice orgulloso, ese hombre es mi domador Tiene dos hijos varones y está en el puesto feliz Con su mujer Sara Ruiz, criada de Fermín Lugones Y por tener condiciones de domador aplicado Está en los libros asentado, esto no es chiste ni es broma En los doce años que doma, doce tropillas entregado Su mujer muy preocupada, con dos hijos estudiando Ya le vive reclamando que deje la jineteada Ya su fama está ganada, ya su carrera está hecha Jamás tengo la sospecha, no te lo voy a negar Si te llegas a estropear seguro que el patrón te echa Y ya se ve en el letrero de un gran festival famoso Que se despide Cardoso el domador de cinero Ahí se arrimó el pueblo entero a esa gran fiesta campera Con el vasco y la encimera se le sentó un bingo malo Pero al borearse en el palo le fracturó la cadera Después de estar internado y de operado dos veces Y de reposo seis meses el cirujano le ha dado Pero él sigue preocupado por ser cumplidor Honesto y aunque tiene un poco de resto Vuela a su imaginación A ver si viene el patrón Y me deja sin el puesto Y cuando llegó Cisnero Sencillo empezó a expresarse Debe de recuperarse mi domador, mi puestero La salud está primero El puesto puede esperar No tiene por qué dudar en mi nombre Se lo juro Lo que no paga el seguro La estancia lo va a pagar Del pago de Dudiniac Hasta una estancia vecina Que se llama la Argentina Un paisano al tranco va Pensativo desde ya Aunque es un gaucho despierto Lo que va a contar es cierto Y claro su pecho entona Va a decirle a la patrona Que su caballo se ha muerto Ya deja atrás la tranquera Manga y corrala a un costado Y sigue muy preocupado Por saber lo que le espera Sale la patrona afuera Al ver al hombre llegar Y al sin hacerse esperar Por educado y campero Echó la mano al sombrero Gustoso por saludar Patrona Patrona vengo a pagarle Como con un peso miallo Se me ha muerto su caballo Pero antes quiero explicarle O mejor dicho expresarle Fue un accidente fatal No vaya a tomarlo a mal Yo al seino estaba encillando Y al bolearse corcoviando Se desnujó el animal Usted que confió en mi ciencia Y sacó de la tropilla Ese seino pa' su silla Pido me tenga paciencia Tal vez mi poca experiencia Dios sabe lo que han pasado Estaría mal parado Yo no me las doy de ducho O tal vez los hinche mucho O el seino andaba a luna Ya lo tenía de rienda Me parece cosa seria Lo había llevado a la feria Pa' lucirme entre la hacienda Espero que me comprenda Lo tenía bien cuidado Y como gaucho educado De nuestro suelo campero En Anca le traigo el cuero Pa' testiguarlo con tal Escuche gaucho argentino Como se lo voy a cobrar Por lo que acaba de contar Eso es obra del destino Siga firme en el camino Siga firme en el camino Y no pierda la esperanza Mas le diré sin tardanza De que muy bien lo comprendo Y que usted seguirá siendo Mi domador de confianza Viejo puestero de oficio Hoy en la radio está oyendo Que un patrón está pidiendo Empleado por radio servicio El con tanto sacrificio El que luchó con respeto Educado muy correcto El de tantas madrugadas Pero hoy no consigue nada Por ser un analfabeto Porque pedía el patrón El empleado que yo quiero Sepa andar con los bolleros Y sepa computación Porque en alguna ocasión Algún mail debe mandar Debe aprender a chatear Eso sí es muy necesario Y con un contacto diario Todo me puede informar Pero también le diré Que preciso su señora Porque tiene varias horas Para limpiar el chalet Que sepa un poco de inglés Que atienda a los comensales Visitas internacionales Y no es por menospreciarla Debe obtenerse a las charlas Y tenga buenos modales Cuántas cosas ha pedido Que en verdad yo no las sé Que pregunte Le diré Aquí soy muy conocido Por donde anduve cumplido Con un proceder correcto Sé que no seré perfecto Y es difícil aceptar Que no pueda trabajar Por ser un analfabeto Sé que la tecnología En esta tierra ha avanzado Y muchos hemos quedado Pensando en aquellos días Y también le contaría Que mi mujer sin dudar Es madre de respetar Y atienda a sus comensales Y tiene buenos modales Muy dispuesta a trabajar Tantos pedidos ha hecho Que no me acuerdo de todos Y me quedó de algún modo Como una duda en el pecho Como un hombre hecho y derecho Tengo un poco de impaciencia Tiene tantas preferencias Y de antemano perdón Le pide tanto a su peón Y no dio su referencia Para los gracia Les son de la naturaleza Y no pide tanto a suerte Con un sueño